Vamos a hacer este cambio de coloración en la fachada para estar justamente concientizando a la gente con el vaso para que se vea de día y en la noche para que cambie un poquito el aspecto de la ciudad y acá en la Plaza Rivera concientizando a la población y a todas nuestras usuarias y las que no son usuarias la importancia de realizar los controles y el diagnóstico precoz en el cáncer de mama considerando que el mismo es la segunda causa de muerte en Uruguay es el cáncer en la población en general y el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer que además se diagnostican diariamente unas 5 mujeres por día de cáncer de mama y a su vez causa la muerte de 2 mujeres por día en Uruguay estamos hablando de que es una población chica, que es un país chico y tenemos esta mortalidad tan importante por cáncer de mama por lo tanto queremos que se vuelva ahora que estamos en la presencialidad a retomar los controles como corresponde porque lamentablemente por la pandemia así como en otro tipo de cáncer influyó un poco en los controles, el tema de no poder acceder en forma a los controles presenciales hubo cierto retraso a nivel mundial, no estoy hablando de cándeles, mundial estos números entonces hubo un pequeño retraso en la consulta y en el proceso de prevención ahora estamos en la presencialidad, así que invitamos a nuestras usuarias a anotarse, a controlarse, a hacerse de la mamografía cada dos años después de los 50 años que se hace de forma gratuita y ante cualquier duda que consulten al ginecólogo o al médico de policlínica igual si no tienen número para el ginecólogo porque se les va a pedir el estudio, se va a hacer el control y si hubiera que hacer algún tratamiento bueno, se hace el tratamiento cuanto antes se agarren este tipo de patologías menos agresivo es el tratamiento y menos agresivo desde el punto de vista tanto terapéutico como terapéutico siempre igual pero digo en lo físico por ejemplo que está todo el tema del estigma de tener que hacerse una mastectomía pero bueno, ahora se pueden sacar los nódulos a nivel más sectorializado acerca de la mamografía ¿qué importancia tiene para la prevención o detección del cáncer de mama? es un estudio muy fiable donde se complementa con la ecografía de mama también nuestros imaginólogos están totalmente capacitados para diagnosticarlos tenemos equipos nuevos de mamografía muy nuevos, muy buenos donde cualquier nodulito, por chiquito que sea se encuentra ahí se complementa con la ecografía y después se sigue el estudio con punciones guiadas para hacer diagnóstico análogo patológico ahí con el conocimiento del tipo de células que se puedan tener en el caso de que puede ser cosas benignas hay fibrosis y no son nada patológico pero en caso de requerir una cirugía o un tratamiento se va a hacer por nuestros médicos nuestros cirujanos se va a hacer la anatomía patológica se va a hacer el seguimiento y el tratamiento adecuado y el tratamiento de la ecografía y el tratamiento adecuado se va a hacer la아p�a patológica